Música No, mira, viniendo ahora del festival de San Sebastián y de Venecia, sí es cierto y estoy muy de acuerdo con que hay un cine o cierto tipo de cine festivalero que está demasiado sobrevalorado. No una película en sí, sino hay mucho cine que de repente cobra mucha importancia y luego son blues. Un día perfecto de Fernando León de Arano. Un clásico, Milán con Milán, de Víctor de Sica. No se ha estrenado, pero está a punto Truman, de S.S.Guy. Y la primera que vi en el cine, mi primera experiencia, bueno, me desvirgué viendo E.T. Musical, es musical. No acabo de pillarle el punto, hay muy buenas películas además, pero no acabo de encontrarme a gusto viendo los musicales. Pues hay mucho cine español infravalorado y yo creo que deberíamos de sacar más pecho. Somos capaces de hacer muy buenas producciones y el desconocido es una buena muestra de ello. Hay muchas, hay muchas. Hay un cine bizarro del que soy muy fan. Mira, hay una película que hice yo, que es el de Asombroso Mundo de Borja Mar y Pocholo, que es bastante bizarra y tiene detractores, pero tiene muchos seguidores. Y yo siempre que la veo, siempre me rigo. El Padrino. Pacino, Dustin Hoffman. Y actrices, Julia Moore. A ser posible no, prefiero estar con todos los sentidos puestos en la pantalla. He visto poco, pero bueno, sí, sí, es una experiencia dependiendo de qué película, obviamente, pero es una experiencia, bueno, sí, que a mí me ha gustado siempre que lo pruebo. Gracias. Gracias por ver el video